hola hola muy bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestro youtube uniendo culturas a todos aquellos que están llegando por primera vez bienvenidos y los invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho hoy va a estar bien interesante nuestro tema porque es algo que me han preguntado mucho porque hice un artículo en el pasado comentando diferentes maneras de generar dinero en eeuu y hoy les voy a enseñar específicamente en la página cómo se hace cómo se crean una página cómo pueden vender a través de esta plataforma y ganar comisiones o lo que le llaman links de referidos hay muchísimas compañías que hacen esto walmart target amazon y muchísimas otras más hoy yo les voy a estar hablando específicamente de amazon de cómo ganar dinero por amazon y no tienes que vender un producto tuyo no tienes que invertir dinero lo único que tienes que invertir acá es tiempo y por supuesto puedes abrir una red social en donde tú puedas publicar estos links en donde las personas puedan por supuesto comprar los productos y tú ganes comisiones a través de estos links de referidos es importante que entiendan que para poder generar dinero por amazon por esta plataforma de links de referidos que vamos a estar hablando el día de hoy tienen que tener un itin number o un social security porque ellos van a generar una 10 99 por todas esas ventas que tú hagas por este año 2024 muchas personas han logrado hacer mucho dinero por estos links de referidos vuelvo y repito tú no tienes que invertir nada más que tu tiempo es un trabajo de hormiguita pero si se puede lograr si eres de esas apasionadas o de esos apasionados por los cupones pues esta es una oportunidad de que tú empieces a cuponear y pues tengas tu propia comunidad de ahorro aquí les voy a explicar desde cómo vamos a abrir la cuenta de amazon cómo tú puedes compartir tus links por donde te voy a dar ideas de qué puedes hacer te voy a dar ideas de cómo lo he hecho yo yo no es que gano mucho dinero con esto porque no es mi principal ingreso no es algo a lo que le he puesto demasiado corazón pero sí sigo muchas personas muchas personas que han hecho mucho dinero más de 10 mil dólares mensual eso sí se enfocan solamente en trabajar con el link de referidos no únicamente con amazon como les comenté pueden trabajar a través de walmart de target y de otras empresas que no son tan grandes como estas y que también te pagan comisiones por vender productos que ellos tienen estás viendo este vídeo gracias a nuestros patrocinadores mc tours tu agencia de viajes de confianza apasionado por los destinos moran profesional services organiza planifica y ahorren impuestos rosemary palomo tu agente de seguros de salud y vida asegúrate hoy agradece mañana contigo radio la radio digital que te conecta con el mundo gabriela rocha agente de bienes raíces en texas quienes pueden trabajar con links de referidos a través de la plataforma de amazon cualquier persona puede hacerlo cualquier persona puede abrir su página de link de referidos de amazon y pueden comenzar a vender en el momento que amazon los apruebe hasta donde yo sé ellos no te piden un mínimo de seguidores pero todo puede variar es cuestión de que lo intenten no lo dejen de hacer simplemente porque ahí es que me dijeron planita que a ella no lo aceptaron inténtalo ustedes porque bueno es una manera de ganar dinero de manera más o menos fácil vamos a decirlo así el tiempo yo sé que el tiempo es dinero el tiempo es importante pero bueno mientras tú estás haciendo algún tipo de trabajo quizás puedes utilizar esta plataforma para hacer un dinerito extra esta es la página principal en donde te vas a registrar para el programa de afiliados de amazon la página es afiliate y on program punto amazon.com esto como les comenté no es que ustedes van a invertir en productos para vender por amazon no es lo mismo esto es un programa de asociados en donde tú recomiendas productos de otras personas y ganas comisiones por recomendar esos productos no es obligatorio que tú compres el producto para recomendarlo tú puedes simplemente recomendarlo porque quieres hacerlo o porque hay un cupón en ese momento quieres decirle a tu audiencia que hay un cupón que pueden utilizar en ciertos productos hay millones de productos que tú puedes recomendar y ganar comisión las comisiones van a depender del tipo de producto que tú recomiendes yo voy a estar viendo con ustedes mi pantalla ahorita lo que les quiero decir es dónde se van a afiliar simplemente entran en la página como les comenté afiliate-program.amazon.com le van a dar sign up y allí les va a pedir que entren en su cuenta de amazon o si no tienen una cuenta de amazon pueden crear una cuenta nueva en mi caso yo utilicé una cuenta diferente con otro correo porque no no quería como juntar una cosa con la otra no sé no les podría decir si tiene que ver o no tiene que ver pero bueno yo lo hice de esa manera ustedes pueden utilizar su mismo amazon sin ningún problema una vez que ya se afilian o que ya tienen su cuenta de amazon simplemente van a entrar sign in esto no va a ser en la página de amazon.com esto va a ser a través de la página afiliate-program.amazon.com van a entrar les va a salir algo como esto este es el homepage verdad en donde les va a decir cuáles han sido sus ganancias yo como les comenté esto no es algo que a mí me genera demasiado dinero porque no estoy constantemente compartiendo los links de referido es un error porque realmente es una forma de ganar dinero pero básicamente no es mi principal ingreso como les comenté al principio hay muchísimas personas que ganan mucho dinero por amazon y que han enseñado su primera página y les sale bastante dinero acá no entonces básicamente en la en el homepage van a poder ver cuáles son los ingresos que han tenido por los últimos 30 días cuáles son las comisiones cuáles son las bounties vamos a hablar de esto en un momento y cuántos clics les han dado a los links que ustedes han colocado y aquí te dice cuál es el total de la comisión cuál es el total de los bounties los bounties o bounties no sé cómo se dice en inglés son básicamente como bonos que ellos te dan si tú refieres o recomiendas ciertas cosas de amazon como que por ejemplo la membresía de amazon a través de personas que tengan medicate estas personas tienen el amazon prime a un 50 por ciento entonces tú le puedes hacer publicidad a ellos colocándoles aquí te dice amazon bounty vamos a verlos para irlos explicando mientras lo ven y les pueden ofrecer a esas a esa audiencia que ustedes tienen amazon prime a 50 por ciento y ustedes van a ganar un bono por eso entonces por ejemplo cuando le damos así available bounties te van a salir todos los bonos vamos a decirle bonos en español que tienes de ciertos productos o servicios que tiene amazon por ejemplo aquí te dice que si una persona se registra que tenga un snap ebt card esa persona además de recibir 30 días totalmente gratis va a tener el 50 por ciento en amazon prime esto aplica en todos los estados menos alaska entonces tú puedes hacer una publicidad en tus redes sociales basado en que está para para esas mamás que tengan las tarjetas de bt o papás también pues que tengan el medicate tú te vas a ganar cinco dólares por cada persona que se registre esa persona va a tener 30 días gratis y además va a tener el 50 por ciento de descuento tú le das acá get link te va a dar el link que te va a dar el largo el corto acá normalmente yo uso esto y lo puedes compartir en tus redes sociales ya sea en tus historias de instagram si tienes un blog también lo puedes hacer a través del blog este link básicamente tiene incrustado tu código y tú ganarías tú ganarías ese bono de cinco dólares por cada persona que se registre esos son los bounties ok este es uno tienes otro que si las personas try amazon fresh como que si las personas prueban amazon fresh tú ganarías tres dólares por cada persona que haga su primera compra en amazon fresh con tu link si son de las personas que le gusta leer te dan entre cinco y diez dólares todo esto lo puedes utilizar puedes utilizar las puedes utilizar estas imágenes ellos te dan banners que puedes utilizar y colocar en tu página web o que tú puedes utilizar para colocar en tu blog y bueno te hace la vida un poco más fácil hay muchísimos bounties que puedes utilizar para ganar dinero estos son los bounties que tiene amazon que puedes trabajar con ellos y hacer un dinerito extra otra de las maneras como yo en algún momento estuve trabajando porque estuve en una oportunidad bien pegadita con esto de ganar dinero con amazon era que yo posteaba o siempre compartía recomendaba códigos de descuentos estos que están acá amazon promo code son códigos de descuentos que tú vas a poder también compartir lo único no me gusta de esto es que no tiene imágenes entonces te dice lo que es electronics pero no te salen imágenes como tal entonces tú tienes como que entrar para ver qué es lo que están vendiendo a través de ese link ver si realmente es algo que tú compartirías con tu con tu audiencia y entonces le compartes el link aquí dice el get the link tal cual usas tu tu link corto compartes y bueno tú haces tu tu banner o haces tu imagen en donde llame la atención a tus clientes hay muchísimas formas aquí te dices que tiene el 50% en ciertos productos 40% ahorita en la lista está bastante corta en su oportunidad yo he visto muchísimas páginas esto a veces está lleno sobre todo en la época de descuentos como el black friday pero bueno ahorita hay poquitos pero puedes revisar a ver qué te gusta y pues básicamente aquí te dice que está al 50% cuando usas el código que ellos te están dando otra manera de hacer dinerito con amazon es creando tu propia página en donde tú puedas colocar todo lo que tú recomiendas yo hice una y yo la había colocado como web de deal siempre va a decir que tú ganas comisiones por eso eso no es un problema en aquel momento como yo tenía a la niña chiquita vendía cosas de niños entonces yo hice ciertas páginas con items de niños entonces me enfoqué como más en eso pero tú puedes hacerlo de lo que tú quieras ok puedes colocar ideas lista de ideas puedes colocar fotos puedes colocar videos yo no los tengo porque no lo tengo actualizado pero tú puedes utilizar esto como tu plataforma como tu página principal de venta como los productos que tú estás recomendando para que tú ganes dinero aquí le puedes crear contenido puedes hacer un post puedes hacer un live stream en esta parte negra le puedes colocar algo bien bonito un background y aquí vas a ponerle tu foto o el logo de lo que tú haces realmente es bastante amigable algo que les quería comentar es que yo tengo computadora una iMac yo le bajé a mi iMac plugin creo que se llama así que es este que ustedes están aquí viendo que es el site strip y una de las cosas que me gusta de este site strip es lo fácil que hace que yo pueda compartir el link de algo que me gusta por ejemplo si yo estoy en Amazon metida en mi Amazon metida acá y yo por ejemplo estoy buscando piscinas ejemplo y yo digo oye yo compré esta piscina este deal y digo oye quisiera compartir esto con mi comunidad porque de verdad yo lo compré y me gustó y de verdad que es maravilloso además de que está con un 15% tiene un cupón del 10% que cuando lo apliques te va a salir mucho más económico quiero compartirlo entonces yo vengo para acá para mi site strip le doy text y acá ya está copio pego se lo mando al grupo que tenga a mi página web a donde yo lo quiera colocar para recomendárselo a mis clientes o para recomendárselo a mi comunidad para que lo compren y yo me gano una pequeña comisión que la comisión es alta es baja puede ser baja pero les doy un dato y es que si alguien de tu comunidad compró esto lo puso en el carrito y luego compró algo más que no tomó desde tu link pero lo contó allí en tu carrito a ti te van a pagar comisión por todo lo que esa persona compró junto con lo que tenía en el carrito ahora si no compró lo que tú le mandaste y compró otras cosas pues obviamente tú no vas a recibir ningún tipo de comisión por eso otra de las cosas es que tú puedes tener varias tiendas ok yo por ejemplo tengo dos tiendas hay una que no uso nunca es esta no me sale absolutamente nada porque no he vendido absolutamente nada a través de esa tienda pero si tú eres una persona que se va a dedicar a esto de repente puedes tener tiendas para diferentes cosas para también tener como un orden de repente dices bueno esta tienda la voy a utilizar para vender cosas de adultos y esto es para cosas de niños o cosas de casas y bueno así te vas organizando aquí no te va a decir quién compró no te va a decir ningún tipo de información de las personas que compran a través de tu link pero si te van a decir qué compraron a través de tu link en este caso ya este es uno de los reportes aquí básicamente te dice cuántos clics les han dado cuántos órdenes han hecho cuántos items han enviado en este caso hicieron 48 órdenes y las 48 se enviaron nadie pidió reembolsar y me gané 1,70% la verdad es que esto fue por los lentes del eclipse el costo de los lentes de los eclipses son un costo bajo pero como les comento eso va a depender de lo que ustedes vendan ustedes pueden vender los que les dé la gana cosas costosas cosas económicas o sea no importa lo que ustedes vendan eso va a hacer que ustedes tengan una diferencia en el porcentaje aquí lo van a poder encontrar cuál es el porcentaje por cada cosa así que en lo que abran su página de Amazon van a poder ver cuánto van a ganar por cada producto y van a poder decidirse qué tipo de productos quieren vender en este caso pues me dice que no gané ningún bono y este es el total ganado por no sé los últimos 30 días y acá dice todo lo que han comprado es algo que tú puedes utilizar para luego decir ok qué es lo que más han comprado obviamente los lentes de eclipse fueron bastante compradas porque era algo que se iba a utilizar inmediatamente pero ya yo no voy a vender o ya yo no voy a postear sobre los lentes de eclipse porque ya no va a venir ningún eclipse ¿me entiendes? entonces ¿qué hago yo? bueno veo otras cosas basado yo normalmente yo me baso mucho en lo que yo compro o en lo que yo a mí me gusta pero hay cosas que son necesarias por ejemplo ahorita viene el verano entonces ¿qué puedes vender tú? puedes enfocarte en buscar cosas de verano que te van a a poder comprar como piscinas como creador solar como trajes de baños toallas entre otras cosas esas son las cositas que podrías hacer ahora por ejemplo mucha gente va a viajar que se necesita para viajar comparte cosas de limpieza la gente le gusta mucho lo que es robot hay robot y tú puedes poner todo lo que tú quieras en tus redes sociales y ganar dinero por eso algo que también creó Amazon es que ahora tiene algo llamado creator connections y es que te conecta con vendedores de Amazon que tienen un budget para dar a las personas ciertas oportunidades en las que tú puedes ganar más porcentaje del que te da Amazon yo me voy a venir para acá y más allá de recomendado me voy a ir a commission rights en un budget de 5 mil dólares por lo que esta persona va a dar una comisión del 50% quiere 200 creadores y solo 57 han aceptado y ya su budget se está acabando ¿cómo funciona esto? bueno y aquí vas a ver cuál es la campaña que ellos están buscando ellos te van a decir aquí qué es lo que están buscando si ustedes no entienden inglés copien y peguen porque no tiene que ser en inglés la campaña que ustedes van a hacer y algo importante es que lean acá si ellos les van a mandar el sample porque lo ideal es que si tú te vas a ganar 50% de la comisión oye por lo menos que te manden un ejemplo que tú puedas compartirlo con un video o una foto de que tú lo utilizas o de que tú lo estás haciendo como para que sea más orgánico y puedas venderlo más si tú estás interesado en vender esto tú simplemente le vas a dar aceptar vas a comenzar a vender y a ganarte el 50% de lo que cuesta hay muchísimas campañas no tienes que vender cosas que no te gustan puedes vender cosas que te atraen que tú utilizarías o que realmente ya estás utilizando y puedes compartirlo con tu link para que te ganes más comisión de la que de por sí ya Amazon te da algo que me gusta de Amazon es que tienen una universidad para los creadores y cuando entras allí vas a poder tener mucha información acerca de cómo ganar dinero con Amazon ellos te dicen acá una guía de cómo ganar dinero cómo es el link de referidos o de afiliados qué hacer con los live streams videos puedes trabajar con marcas que es el creator connection que es lo que estábamos conversando hace dos minutos cómo hacer creator ads Amazon subscription programs que son los programas que te dan bonos que te dan 5, 10, 15 dólares de bono por venderlo Merge on demand que es que vendes tu propia diseño y bueno inspiraciones aquí vas a poder encontrar muchísimas ideas que aunque estén en inglés ustedes pueden traducirlas en Google Translate y pues de alguna manera comenzar a vender más y hacer dinerito acá en Estados Unidos a través de el link de referidos de Amazon básicamente esto es lo más yo podría decirles a ustedes de lo que sea que puedes hacer a través de el link de afiliados de Amazon puedes ganar dinero no se guíen por mis 8 dólares que tengo acá de verdad hay muchos creadores de contenido que ganan dinero mi principal fuente de ingresos es los seguros de salud y vida acá en Estados Unidos por lo que yo no me dedico tanto a lo que es link de referidos pero bueno nunca está de más tenerlo nunca está de más compartir porque si vas a compartir algo que te gusta ¿por qué no? ¿por qué no ganarte una comisión por recomendar algo que tú compraste y que te gustó y que bueno que te está dando que sea 10 dólares que te van a funcionar hasta para echar gasolina cualquier cosa entonces bueno eso es básicamente lo que les quería dar a conocer me encantaría que si te gusta este tipo de contenido pues lo coloques en los comentarios si te gustaría saber sobre más plataformas con las cuales podrías ganar dinero como Amazon en comisiones vendiendo productos de otras personas escríbeme en los comentarios y con mucho gusto pues trataremos de hacer en lo posible otro video acerca de esto síguenos en nuestras plataformas arroba uniendo culturas en Instagram vea nuestra página web uniendo culturas punto com en donde también vas a poder encontrar artículos de cómo ganar dinero extra haciendo otras cosas como links de referidos aplicaciones mystery choppers y muchas otras cosas energías a a a a b a a b a a